Recién leíamos en nuestra página de Unión Radio, el sector farmacia advirtió que la escasez de medicamentos se agudiza cada vez más. Fefarven insistió que es necesario que el gobierno acuerde junto a la industria nacional las vías para solucionar las fallas actuales. De esta escueta información se desprende que el gobierno todavía no se reúne de manera eficaz con los sectores productivos. Recordarán la entrevista que sostuvimos días atrás con Roberto Deniz, quien afirmó que a propósito del anuncio de aquel motor farmacéutico, todo había sido meramente protocolar, que los empresarios, los productores que fueron a la reunión dijeron que no había absolutamente nada en concreto, al menos para ese momento de la firma y la transmisión en cadena nacional. La situación de la salud se complica cada vez más. El diario El Tiempo en Valera, en su gran titular de hoy, nos dice, medicina de guerra aplican en el hospital universitario Pedro Emilio Carrillo. ¿Por qué? La falta de insumos médico-quirúrgicos, materiales, equipos y hasta de alimentos ha obligado al personal médico y de enfermería del hospital universitario a poner en práctica lo que se llama medicina de guerra, es decir, trabajar con lo que tienen en el momento para atender y salvar la vida de sus pacientes. Cuando nos dicen medicina de guerra, uno se pregunta, ¿cuál guerra? ¿Acaso es la guerra económica que tanto ha denunciado el presidente Maduro? ¿Quién sabe? Pero en efecto hay una guerra. Pero hay una guerra que se manifiesta en violencia. El diario La Verdad de Maracaibo nos dice, violencia en el hospital universitario. A puñetazo limpio y en medio de gritos y amenazas, hombres y mujeres afectas al oficialismo y representantes de los círculos bolivarianos impidieron la entrada de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. El presidente de esta instancia, el diputado José Manuel Olivares, intentó ingresar al Hospital Universitario de Maracaibo para constatar la situación del centro asistencial y levantar un informe en el que se precise la situación en la que se encuentra. Juan Pablo Guanipa, Avilio Troconis y Rafael Ramírez, diputados de Primero Justicia, lo acompañaron y recibieron golpes y empujones. Los familiares de los pacientes denunciaron con valentía en medio de la trifulca. Una de ellas fue Adelsa González, quien en medio de su llanto denunció, mi papá se está muriendo, lo aislaron y no me dicen nada, no hay agua, tengo una semana sin bañarlo. Otra mujer se quejó, nadie me quiere atender después de tres años, no tengo ni para comer, mucho menos para comprar los costos que me piden, las cosas que me piden. Ella se llama Xiomara Rodríguez. Un hombre con chaleco amarillo amenazó a una mujer. Esta le reclamó, ¿cómo podéis defender la falta de medicinas en el universitario si ni sabéis cuántos son dos más dos? El hombre respondió, dos más dos son cuatro, cuatro pepasos que te puedo meter aquí mismo, a mí no me importa. Esa es la voz del fascismo. Esa es la voz de la violencia. Esa es la voz de la guerra que obliga a esa medicina de guerra en medio de penurias múltiples. Dice el diputado José Manuel Olivares, por eso perdieron el 6 de diciembre, porque se olvidaron de la gente. Es el primer hospital en el que no nos dejan entrar con una conducta agresiva. A todas estas, ¿qué dice el director del hospital? Samuel Viloria. Fue el poder popular el que actuó y no dejó entrar a la Comisión de la Asamblea Nacional a las instalaciones del hospital universitario. Esta declaración, doctor Viloria, es no solo fascista, sino en extremo cobarde, absolutamente cobarde. Quiere decir que usted, como no tiene argumentos que exhibir ante la Comisión de la Asamblea Nacional, que por cierto le encabeza un colega suyo, un médico también, usted decidió llamar a las turbas, a los grupos de choque, para que la violencia lo protegiese. Eso es fascismo puro y duro. Violencia. Como violencia fue sabotear una sesión en la Asamblea Nacional a punta de abucheos desde las barras. Violencia, en definitiva, es la única respuesta fascista que tiene el gobierno ante esta situación donde el país se nos desbarata minuto a minuto. La última noticia que me gustaría leer también viene de Maracaibo. Y es el gran titular de primera página del diario Versión Final. Me voy a limitar a leerla, porque no amerita mayor comentario. Tan solo una exclamación. Pero prefiero que esa exclamación la ponga usted. El titular en cuestión dice, 500.000 gallinas mueren por fin.